Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video explicativo. En esta oportunidad, les voy a enseñar los procedimientos mecánicos para calcular el DCM y el MCM entre varios números, de la forma más apropiada y completa. Este procedimiento se ve aproximadamente en el primer año de la escuela secundaria. Bien, lo que hay que aprender a hacer, es lo siguiente. En primer lugar, debemos factorizar los números a los cuales, les queremos calcular el DCM y el MCM. ¿Qué significa factorizar números? Significa que debemos reescribirlos, como producto de divisores primos. Eso es factorizar. Para factorizar, lo que tenemos que hacer, es ir dividiendo un número, por sus divisores primos, de manera tal que logremos llegar a obtener el número 1, mediante divisiones, partiendo del número original. Vamos a factorizar, por ejemplo, el siguiente número. 360. ¿Cómo tenemos que hacer? Muy fácil, tenemos que ir dividiendo al 360, por números primos. Esto es importantísimo. El 360, es divisible, por ejemplo, por 10. Sin embargo, este número no lo tenemos que utilizar, ya que no nos ayuda a calcular el DCM y el MCM, porque es un número compuesto. Recordemos que solo podemos dividir por números primos. En otro video, explicaré que es un número primo. Si quieren tener una buena cantidad de números primos, busquen la criba de Eratóstenes. Esta contiene los primeros 100 números primos, que pueden ser utilizados para la factorización. Bueno, comencemos a factorizar este número. Tenemos que buscar divisores primos de 360. Para saber si un número es divisible por otro, debemos conocer los criterios de divisibilidad, los cuales se explicarán en otro video. Bien, empecemos. El 360, se puede dividir por 2. Entonces, vamos a dividirlo por 2, y nos da 180. Ponemos el resultado acá. Ahora dividimos el 180 por otro número primo. Podemos volver a usar el 2, así que dividimos por 2, y nos da 90. Ahora dividimos el 90, y así sucesivamente. El 90, se puede volver a dividir por 2, así que lo dividimos, y nos queda acá el número 45. Bien, el 45 ya no es divisible por 2, porque si lo dividiésemos por ese número, el resultado no sería entero. Nos daría un número con cifras decimales. Así que tenemos que dividirlo por otro número primo distinto de 2. Por ejemplo, podemos dividirlo por 3. Al dividirlo por 3, nos da 15. Nuevamente podemos dividir por 3, y nos da 5. Finalmente, dividimos por 5, que es primo, y nos termina dando 1. Hemos llegado al número 1 del lado izquierdo. Esto significa, que el número 360, se puede escribir como el producto de todos estos números. 2, por 2, por 2, por 3, por 3, por 5. Ahora, lo que debemos hacer, es transformar en potencias, a los productos de los números que se repiten. Fíjense que el 2, está multiplicado por sí mismo y aparece 3 veces. Entonces se puede reescribir, como 2, elevado al cubo. Y el 3, está multiplicado por sí mismo, y aparece 2 veces. Así que se puede reescribir como 3, elevado al cuadrado. El 5, está elevado a la 1, ya que solo se encuentra una vez. Bueno, eso es todo en cuanto a la factorización. Ahora, factoricemos otro número. Elijamos el 84. Empecemos a dividirlo por los números primos que sirven. Se puede dividir por 2. Al dividirlo por 2, nos da 42. Seguimos dividiendo por 2. Nos da 21. Ahora podemos dividir por 3. Nos da 7. Finalmente debemos dividir por 7, y nos da 1. O sea, que el producto de estos números, da como resultado, 84. 2, por 2, por 3, por 7. Finalmente escribimos las potencias correspondientes. 2 al cuadrado, por 3 elevado a la 1, por 7 elevado a la 1. Hay algo muy importante que les voy a aclarar. No interesa cuál es el orden, en el que van colocando estos divisores. Si ustedes quieren comenzar dividiendo por un número primo diferente, pueden hacerlo, ya que al finalizar la factorización llegarán al mismo resultado. Por ejemplo dividamos el 10. Se puede dividir por 2, y nos da 5. Ahora dividimos por 5, y nos da 1. Nos termina quedando que 10, es 2 por 5. Pero si ustedes quieren, pueden empezar dividiendo por 5, y les va a dar 2, luego dividen por el 2, y obtienen el 1. Les va a dar 5 por 2, que es exactamente lo mismo que 2 por 5 ya que el orden de los factores no altera el producto. Así que no es obligatorio ir en un orden. Sin embargo, es conveniente por una cuestión de comodidad, empezar usando los números más pequeños, e ir subiendo a medida que no podemos seguir usándolos. Además está bueno para no confundirnos tanto, en la parte que hay que agruparlos para armar las potencias. Bien, volviendo a nuestros ejercicios anteriores, tenemos la factorización del 360, y del 84. Aprovechemos esto, para calcular el DCM, y el MCM, entre estos números. DCM, es una sigla que significa, divisor común mayor. También es conocido en otros lugares, como MCD, que significa, máximo común divisor. Porque parece que el que tuvo esa idea de conmutar las palabras, no tenía mucho para hacer y se quiso hacer el Aristóteles. Y las siglas MCM, significan, múltiplo común menor, o mínimo común múltiplo, que es lo mismo pero con las palabras, casi tan dadas vuelta como el tipo que le cambió el nombre. ¿Cómo se calculan estas dos cosas? Muy fácil. Para hallar el DCM, tenemos que mirar ambas factorizaciones, y considerar el producto, entre las bases de las potencias que se repiten. En este caso, ¿cuáles se repiten? Se repiten el 2, y el 3. El 5, y el 7, no están en las dos factorizaciones al mismo tiempo, por lo que no sirven en el cálculo del DCM. Así que ponemos al 2, y al 3, multiplicados entre sí. Por último, tenemos que ponerle a cada uno, la potencia más chica que le vemos. En este caso, la potencia más chica entre 2 al cubo, y 2 al cuadrado, es 2 al cuadrado. Y la potencia más chica entre 3 al cuadrado, y 3 a la 1, es 3 elevado a la 1. Listo, terminamos. Esta cuenta nos calcula el DCM. 2 al cuadrado es 4, y 3 a la 1 es 3. 4 por 3, 12. Listo, el DCM, es 12. O sea que de todos los divisores de 360, y de todos los divisores de 84, el más grande posible que comparte, es el 12. Vamos ahora a calcular el MCM. Usamos las mismas factorizaciones. Para calcular esto, no tenemos que poner los que se repiten, sino todos, los que aparecen. Así que vamos a poner el 2, el 3, el 5 y el 7, multiplicados entre sí. Y a cada uno, en lugar de ponerle el exponente más chico que aparece, le ponemos el más grande. 2 al cubo, 3 al cuadrado, 5 a la 1, y 7 a la 1. Listo, resolvemos la cuenta, y nos da finalmente el MCM. 8, por 9, por 5, por 7, esto nos da 2520. Este, es el MCM. O sea, que de los múltiplos de 360, y de los múltiplos de 84, el primero y más pequeño que comparten, es el 2520. Gracias por ver este tutorial. Amigo. No olvides suscribirte, bye.